Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Se declaró emergencia ambiental por derrame de petróleo en la serranía Las Quinchas. Se llevó a cabo el decimoprimer encuentro ciudadano en el corregimiento Quebrada Seca de Yopal. Fernando Morales presentó su renuncia como gerente general del Instituto de Tránsito de Boyacá. El mandatario de los casanareños, Josué Lirio Barrera, se hizo presente en la cumbre de gobernadores con el presidente electo, Iván Duque. Y en la cumbre de mandatarios también se hizo presente el gobernador encargado de Boyacá, Sergio Tolosa, donde el bicentenario fue su tema principal. El Instituto de Tránsito de Boyacá y el gobierno departamental continúan con la entrega de bicikits. Con 10 votos se aprobó en asamblea departamental la política pública de equidad de género para la mujer casanareña. El Instituto de Tránsito de Boyacá participó del reto nacional por la seguridad vial. La administración departamental de Casanare hizo entrega de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario al Centro de Salud del municipio de Támara. Nairo Quintana anuncia que correrá la vuelta a España. Deportistas de la delegación de Yopal recibieron implementación deportiva. Heroínas de Boyacá se prepara para disputar la Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. Finalizaron los Juegos Súperate Intercolegiados 2018. Se llevó a cabo la rueda de negocios activa casanare. En el departamento de Boyacá fue reportada una fuga de crudo en un poliducto propiedad de Ecopetrol y operado por Ocensa. Según las autoridades departamentales, este derrame ocurrió en la serranía de las Quinchas del municipio de Puerto Boyacá, en la cuenca de la quebrada La Cristalina. La empresa no tiene como el interés sobre el tema. A nosotros nos preocupa mucho porque de alguna forma u otra con la ANLA, con Ocensa, con la región, con la alcaldía, venimos trabajando de la mano, pero definitivamente no se ve como ningún interés al respecto. Entonces, de verdad que estamos muy preocupados como gobernación del departamento sobre, digamos, no solamente la dejadez, por decirlo de esa manera, que tiene toda esta tubería y por la falta de mantenimiento de la misma, sino que además cuando ocurren los hechos tampoco hay ningún pronunciamiento, ninguna acción inmediata, preventiva, ni tampoco una reacción de la misma empresa. El gobierno departamental hizo un enérgico llamado a la ANLA, Fiscalía y Corpo Boyacá para investigar a fondo el hecho ocurrido en uno de los santuarios de fauna y flora más valiosos no solo de Boyacá, sino de Colombia entera, como es la Serranía de las Quinchas. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, lideró en el corregimiento Quebrada Seca el decimoprimer encuentro ciudadano, acompañado por su equipo de trabajo, donde se hizo presente también el concejal Julián Fonseca, el representante a la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro y el diputado Felipe Becerra, con el objetivo de escuchar las inquietudes de la comunidad para construir soluciones a las problemáticas actuales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Fernando Morales, quien se desempeñó como gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá hasta hace unos días, anunció públicamente que dejará su cargo en esta entidad. Después de un año y cuatro meses aproximadamente en este cargo, se dedicará a proyectos netamente personales. Yo creo que para resaltar el trabajo que ha hecho Lisboa, primero el cambio de imagen, de ser una entidad que sancionaba a los infractores de tránsito, que les cobraba, es una entidad hoy que hoy es reconocida porque entrega bicicletas en todas las provincias de Boyacá, bicikids, porque generó la oportunidad de un descuento muy importante para los boyacenses, para que se pusieran a tono con sus cuentas de tránsito, porque es una entidad que financieramente hoy es viable, que hace un año y medio tenía unas dificultades financieras que iban rumbo al déficit, que logramos corregir. Creo que esas gestiones son importantes, además que hicimos acciones innovadoras, como por ejemplo la feriatón y la rendición de cuentas interactiva. La primera que se ha hecho abierta al público durante dos días continuos de cara al ciudadano, de cara a la comunidad, entregando las informaciones precisas sobre la ejecución del presupuesto, de las obras, de las acciones que se han desarrollado en el Instituto de Tránsito. Señalar también que el ITBOI en la última vigencia, en 2017, fue catalogada como la mejor sectorial entre las 19 sectoriales de la gobernación en el cumplimiento de metas indicadores. Todas nuestras metas por encima del 100% en el cumplimiento de ningún nivel de ejecución excelente, que nos permite señalar que la entidad efectivamente tuvo un suspiro, tuvo un respiro, tuvo un gran trabajo que se ha hecho con un equipo conformado por un talento humano excepcional. Y que yo tuve la fortuna de estar al frente de esta entidad por este tiempo y que bueno, ahora nuevos caminos nos permitirán continuar sirviendo a los bellacenses. En su paso por esta entidad, se destacó por disminuir en un 2,3% en la mortalidad por accidentes de tránsito. La implementación de la estrategia Creer en Boyacá es crear cultura vial, la señalización de cerca de 158 kilómetros, la capacitación en sensibilización de cultura vial a cerca de 88 mil personas y el desarrollo de la campaña por vía suyita, sea un motociclista responsable en la vía. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba copoyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en facebook de la gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la gobernación de Boyacá. ¡Por fin a su vida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás, ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta, respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, te liten, 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 te liten. ¡Feliz mes de los niños! ¡Les desea Lisboa! En la sede de la Cámara de Comercio de Bogotá se desarrolló la primera cumbre entre los 32 gobernadores del país y el presidente electo, Iván Duque. El gobernador de Casanare, Alirio Barrera en su intervención solicitó el apoyo al sector agrícola y pecuario de Casanare, con el objetivo de fortalecer el campo como uno de los renglones económicos claves de la región llanera. Un respaldo a los productores mediante soluciones para la comercialización y estabilización de precios, además de brindar garantías integrales como subsidios para vivienda rural, acceso a tierra para los campesinos, legalización de tierras y acceso a programas de educación superior mediante universidad pública. De igual forma, explicó la importancia que tuvo el encuentro en la búsqueda de soluciones a la centralización de los recursos que en estos momentos se presentan en el país y que impide que las administraciones departamentales y municipales puedan contar con recursos para financiar obras prioritarias para las comunidades. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado miércoles 25 de julio se llevó a cabo el encuentro extraordinario de mandatarios regionales con el presidente electo de los colombianos Iván Duque Márquez, evento que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá con el objetivo de presentar los principales temas de preocupación de los departamentos con miras a que sean considerados como insumos importantes para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2020. El gobernador encargado de Boyacá, Sergio Armando Tolosa, expuso los programas y proyectos contemplados en el Plan Bicentenario que se proyecta para conmemorar la campaña libertadora en el 2019. Este proyecto será de vital importancia para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo sectores como el educativo, la salud, vías, el turismo, escenarios deportivos, mejoramiento de monumentos, finanzas territoriales, tierras y desarrollo rural, paz, infraestructura y medio ambiente. Desde el pasado miércoles 11 de julio de 2018, el Instituto de Tránsito de Boyacá continúa con la entrega de Bicikits con el acompañamiento y patrocinio por parte del Gobierno Departamental, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, alcaldes, rectores y concejales de los diferentes municipios de Boyacá. Esta semana ya completamos la entrega de más de 520 Bicikits y de esa manera estamos contribuyendo no solamente a que más estudiantes tengan servicio de transporte escolar, esta vez en el caballito de acero, una herramienta segura porque la entregamos con un casco, con un chaleco reflectivo y de esa manera contribuimos con la educación, sino que adicionalmente estamos formando vigías de la seguridad vial en esos territorios, donde el Bicikits les entrega un Bicikit y a cambio recibe el trabajo de estos jóvenes estudiantes en sus territorios y en sus municipios, afianzando la seguridad vial y los valores de la cultura vial. para promover la reducción de la accidentalidad y que sigamos salvando vidas en el departamento. El equipo de seguridad vial del Instituto de Tránsito de Boyacá en estas visitas ha capacitado a cada uno de los beneficiarios, quienes desde ahora cuentan con el conocimiento necesario para ser actores responsables en las vías de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Cortida Azulita! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Capitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se tienen las vías. Los peatones por la sebra van y los autos deben parar. Capito, que el té, 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 el té. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La gobernación de Casanare, a través del Departamento Administrativo de Planeación y la Oficina de Acción Social, viene promoviendo la participación de todas las mujeres casanareñas en el diseño y formulación de la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer. Luego de ser aprobada con 10 votos en Asamblea Departamental, esta política ahora construirá una valiosa herramienta de planación para orientar las decisiones del gobierno departamental frente a la defensa y promoción de la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer en el contexto social. De igual forma, permitirá a la Administración Departamental la priorización de los recursos encaminados para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, la igualdad y la equidad de género. El diputado ponente de esta iniciativa, Felipe Becerra, reconoció y exaltó el trabajo de la gestora social del departamento, Maricela Duarte, de la diputada Sonia Bernal, de la gerente de Acción Social Departamental, Albadonia González, por el compromiso y disposición para lograr que este documento técnico se convierta en la mejor herramienta para optimizar los recursos que tiene la gobernación para atender de manera efectiva y eficaz a las necesidades de las mujeres. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Instituto de Tránsito de Boyacá participó del Reto Nacional por la Seguridad Vial, evento que se realizó en la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá y fue organizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Colombia Líder, el Ministerio de Transporte y el Gobierno de Colombia. El departamento de Boyacá participó como finalista en las modalidades de reducción de víctimas fatales y mejor campaña de comunicación en seguridad vial. En esto hay que resaltar que hubo dos modalidades del concurso, el de disminución de víctimas fatales y la modalidad de mejor campaña de seguridad vial. En ambas modalidades Boyacá fue el único departamento que fue finalista y creo que eso tiene un mérito frente a los organismos de tránsito, las entidades que trabajamos el tránsito y el transporte en Boyacá y lo que significa es que estamos haciendo las tareas correctamente por el rumbo indicado a efectos de conseguir que Boyacá sea Fiance como el departamento más seguro del país y no solamente en seguridad de orden público y convivencia ciudadana, sino ahora en seguridad vial. Creo que el departamento ha dado pasos de gigante con reducciones que rondan el 30% en el número de accidentes tan solo en un año. Eso nos indica que vamos por buen camino y que hay que continuar por esta senda de trabajo, por lo que hemos hecho. Al evento asistió el ministro de Transporte, doctor Germán Cardona, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, doctor Alejandro Maya, la embajadora de Seguridad Vial, Sofía Zalek, el secretario de Infraestructura del departamento de Boyacá, ingeniero John Carrero, el gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, doctor Fernando Morales Acuña, el subgerente operativo ingeniero Ariel Vargas, equipo de trabajo, entre otras personalidades. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una inversión de cerca de 540 millones de pesos, la Administración Departamental de Casanare, con paso firme, en cabeza del gobernador Josué Lirio Barrera, avanza en la dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario del Centro de Salud de la Alcaldía de Támara, Casanare. De esta manera se fortalece la red pública de prestación de servicios y los pacientes reciben atención de salud con oportunidad y calidad. La dotación de equipos biomédicos contempla la adquisición de tecnología hospitalaria para los servicios de urgencias, consulta externa, hospitalización, sala de parto, odontología, laboratorio clínico, esterilización y farmacia. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se llevó a cabo la Rueda de Negocios Regional Activa Casanare, evento que fue organizado por la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, la Cámara de Comercio de Casanare y que contó con la participación de 123 productores y empresarios del departamento, operadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Programa de Alimentación Escolar. En este espacio se logró la firma de 28 acuerdos protocolarios de venta por un valor mensual de 45 millones 500 aproximadamente en productos como carne, pan, arroz, piña, chocolate, café, agua, plátano, elementos de aseo, dotación, queso, pollo, huevos, pulpa de fruta y snacks. Esta Rueda de Negocios sirvió como escenario para consolidar una oferta económica en el departamento, fortaleciendo la iniciativa de compras locales en las instituciones participantes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba.govboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Corpidas huyidas! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro, usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Papitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Papito, te lité, 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 te lité. Feliz mes de los niños, les desea a Lisboa. Después de tres podios, dos veces segundo y uno tercero, en sus tres primeras participaciones en el Tour de Francia, en esta versión 2018, una caída le pasó factura a Nairo Quintana. Caída que sufrió durante la etapa 18 y determinó su posición en la general. El ciclista boyacense se contusionó uno de sus dedos y se golpeó el hombro, el brazo, el tobillo y la pierna izquierda. Pese a que el parte médico de su equipo, el Movistar, fue positivo descartando una lesión, lamentablemente este hecho no permitió que nuestro Nairo continuara con su buena racha, pues perdió 4 minutos y 10 segundos en la jornada, tiempo con el que pudo conservar el top 10 de la clasificación general del Tour de Francia. Sin embargo, el escarabajo demostró en la etapa 17 todo su potencial en la montaña, quedándose con la merecida victoria de esta la etapa reina. La competencia finalizó con el triunfo de Alexander Christophe, quien se impuso en los campos eliseos en un disputado sprint, y Geraint Thomas, que confirmó su primer título en el Tour de Francia. Pese a todo, Quintana es optimista de cara al futuro, y de antemano confirmó su participación en la Vuelta a España junto a sus compañeros Valverde y Landa, una carrera que se realizará del 25 de agosto al 16 de septiembre del 2018. Por ahora, miles de corazones decimos gracias, Nairo Quintana, por darle a los boyacenses y a Colombia una razón más para creer que es posible cumplir los sueños, que cada caída es una nueva oportunidad, y por ratificar que el temple de los héroes de los Andes está en ti. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Aquí en este momento es la actividad policía Omovorcio Marano, estamos haciendo la entrega de implementación deportiva a nuestros deportistas que ganaron la primera fase municipal de los Juegos Superate, dando el agradecimiento a nuestro alcalde, al doctor Leonardo Fuentes, que hizo esto posible, este apoyo que estamos entregando aquí a todos los alumnos que nos van a representar en el municipio de Padre y Córdoba en el día de mañana. Es un momento de decir que Yopal, que es nuestra alcaldía, que es nuestra administración, que está cumpliendo, estamos dando el primer paso para avanzar, y esta es una de las formas de demostrar que estamos dando esa participación a nuestros estudiantes y colaborando en la parte deportiva y nuestros jóvenes deportistas que nos van a representar en la ciudad de Padre y Córdoba. Estamos con Laura, Laura es una estudiante del colegio Luis Hernández Vargas, ella mañana nos va a representar, sale desde aquí desde Yopal hacia la ciudad de Padre y Córdoba, y nos va a representar dignamente. Laura, un saludo para todos sus compañeros del colegio y las personas que quieran saludar. Muy buenas tardes, quiero dar un saludo a mis padres, a mis compañeros de Luis Hernández Vargas, y también dar un saludo a la encadre por este gran apoyo que se está dando, y a Liddy, por la docencia de presentación para poder ir a participar y representar a Lidl. Para Lidl, la asignatura especial al alcalde de Juan Carlos Fuentes, al Instituto de Deportes y Recreación de Lopal en Lidl, evidenciar que estamos campeones este año, la primera vez que hicimos la cantidad de alumnos de la ciudad de Padre y la ciudad de Padre, y vamos a representar mucha gallantía para la clase departamental, a nuestra institución y a nuestro municipio. El equipo femenino de fútbol de Salón Heroínas, que cuenta con una gran afición en el departamento, especialmente en la capital boyacés de Tunja, que le vio nacer, intensifica el trabajo para las competencias de la novena Copa Profesional que comenzará el próximo 4 de agosto. Este año nos va a servir a nosotras como preparación para los Juegos Nacionales del 2019, así lo vemos, para poder llegar a tope al clasificatorio de esta cita en la que todos quieren estar los nacionales, así lo comentó la jugadora Juliet Calderón. Cuota de experiencia es la deportista Calderón, y oriunda de San Pablo de Borbur, quien junto a Chandira Wright, son las emblemáticas de un grupo que ahora cuenta con algunas jugadoras nuevas, y con la misma mentalidad de siempre. Así, este grupo de calidosas afina la maquinaria para su debut. Nombres como Laura Caterin Becerra, Dora Daniela Murcia, Jenny Yasmín Ríos, ya son conocidos también la lista se complementaría así, Daniela Quintero, Angie Dayana Baez, Angie Juliet Molina, Karen Dayana Ríos, Yurani Lisset Rodríguez, Nicole Dayana Méndez, Laura Natali Romero, Yoliana Carolis Orozco. Heroínas, encabeza el grupo A, y lo comparte con caimanas de Cundinamarca, camaritas de Casanare, y bumanguesas. Se viene la emoción en el coliseo del barrio San Antonio. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cerca de 2.200 estudiantes entre los 12 y 17 años de los 19 municipios del departamento de Casanare se reunieron en Paz de Ariporo y demás ciudades donde se disputaron cerca de 370 encuentros deportivos en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, ciclismo, fútbol, fútbol de salón, voleibol, tejo, boxeo, karate, levantamiento de pesas, natación, patinaje, tecondo, tenis de campo y tenis de mesa. El pasado miércoles 25 de julio en las instalaciones del Instituto Juan José Rondón y con la presencia de Santiago Marín Gómez, gerente del Instituto para la Recreación, Deporte y la Educación Indercas, Fabio Vega Galindo, alcalde de Paz de Ariporo, Irma Taki, bajestora social del municipio, Mauricio Cova, director de InderPaz, Nicolás Alonso Aguirre Cepeda, agricultor departamental del programa Súperate y deportistas de todo el departamento de Casanare, se realizó el acto inaugural de los Juegos Súperate en su fase final departamental 2018. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacay Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión. Se declaró emergencia ambiental por derrame de petróleo en la serranía Las Quinchas. Se llevó a cabo el decimoprimer encuentro ciudadano en el corregimiento quebrada seca de Yopal. Fernando Morales presentó su renuncia como gerente general del Instituto de Tránsito de Boyacá. El mandatario de los casanareños, Josu Alirio Barrera, se hizo presente en la Cumbre de Gobernadores con el presidente electo, Iván Duque. Y en la Cumbre de Mandatarios también se hizo presente el gobernador encargado de Boyacá, Sergio Tolosa, donde el bicentenario fue su tema principal. El Instituto de Tránsito de Boyacá y el gobierno departamental continúan con la entrega de Bicikits. Con 10 votos se aprobó en asamblea departamental la Política Pública de Equidad de Género para la Mujer Casanareña. El Instituto de Tránsito de Boyacá participó del reto nacional por la seguridad vial. La Administración Departamental de Casanare hizo entrega de tecnología biomédica y mobiliario hospitalario al Centro de Salud del municipio de Támara. Nairo Quintana anuncia que correrá la Vuelta a España. Deportistas de la delegación de Yopal recibieron implementación deportiva. Heroínas de Boyacá se prepara para disputar la Copa Profesional de Fútbol de Salón Femenino. Finalizaron los Juegos Súperate Intercolegiados 2018. Se llevó a cabo la rueda de negocios Activa Casanare. El Instituto de Tránsito de Salud de Salud de Salud de Salud de Salud.